A continuación le presentamos el resumen de las principales noticias a esta hora del día Como mínimo 20 transformadores de diferente capacidad se han robado en diversas zonas de San Pedro Sula señaló René Madrid, jefe de comunicaciones y estrategia de la ANE Capturan a dos hombres en la colonia La Laguna de Comayagüela por suponer los responsables del delito de extorsión El Ministerio Público hace un nuevo y energético llamado a los diferentes órganos policiales para que se proceda a capturar a los prófugos en el escándalo del Seguro Social La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamenta que los procesos de justicia en el país sean deficientes y que por ello tenga que acudir a juicios en el exterior Un aproximado de 8.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras participarán como custodios electorales para las elecciones primarias confirman las autoridades del alma mater El defensor de la canasta básica Dalí Diría señaló que alrededor de 20 productos de la canasta han disparado sus precios y que el desarrollo económico no ha hecho nada por impedirlo La Unión Europea apoyará el sector forestal de Honduras en la lucha contra los efectos del cambio climático con un monto que asciende a 1.7 mil millones de lempiras La Comisión para Modernizar el Sistema Aduanero autoriza agilizar el desaduanaje en Puerto Cortés y pasar de Código Rojo a Verde para los contenedores anunció la comisionada María Antonia Rivera Diez supuestos miembros de la pandilla 18 fueron detenidos en El Progreso y en Santa Rita, Lloro vinculados a masacres y asesinatos de un teniente coronel Usted escuchó el resumen de las principales noticias a esta hora del día